Así es, Nicole, siguen las negociaciones en el Congreso para un segundo cheque de estímulo económico para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las diferencias entre partidos políticos aún no se resuelven y muchas familias quieren saber para cuándo podrían recibir el dinero que tanta falta les hace. Y para que nos ayude con el tema, hemos invitado hoy al economista Rafael Marrero. Muy buenos días, Rafael. Hola, Francisco, buenos días. Oye, quisiera comenzar preguntándote con alguna actualización. ¿Cuáles son las últimas noticias sobre este plan de estímulo? Francisco, mira, los demócratas de la Cámara, como sabes, aprobaron un paquete de estímulo por el monto de 2,2 billones de dólares, conocidos como Heroes 2, y tiene elementos de la ley CARES anteriormente aprobada, la de Heels de los republicanos y la de Heroes de los demócratas. Tras esta aprobación, Francisco, en la Cámara Baja, ahora el Senado de ley tiene que analizar el proyecto de ley y entra en un proceso de negociación. De hecho, el señor Mnuchin, el tesorero, ha estado en negociaciones con la señora Pelosi, la speaker de la Cámara, y bueno, quienes tienen algunos puntos de diferencia sobre el proyecto aprobado por los demócratas. Eso es lo último en términos de noticias, aunque vaticinamos que estamos pronto a llegar a un acuerdo por parte de ambos partidos. Ojalá que así sea, porque luego de que la Cámara de Representantes aprobó ese plan que tú mencionas, muchos expertos decían que tal vez luego en el Senado no iba a ser aprobado. Pero, oye, ¿sabes qué? Yo prefiero que en este momento dejemos a nuestra audiencia, que tiene muchísimas dudas, a que ellos te hagan directamente preguntas a ti, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a comenzar con Edgar Rodríguez, adelante. Queríamos saber realmente en cuanto al cheque de estímulo, qué es lo que puede estar pasando, que no terminan de concretar, definir una fecha de entrega o envío de estos cheques. Yo le agradezco, por favor, si nos puede informar qué es lo que realmente pudiera estar sucediendo allí y cuándo cree que ciertamente pudieran estar enviando definitivamente estos fulanos cheques. Gracias. La pregunta de Edgar es clave, Rafael, adelante. Definitivamente, cheque para cuándo, es la pregunta. Así que bueno, Francisco. Y Edgar, como saben, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto y ahora... Si el Senado vota en la semana de esta semana, tienen que llegar a un acuerdo, en la semana del 5 de octubre, el Senado vota antes del 19, el cheque y el presidente firma para el día 20 de octubre, a no más tardar de siete días luego de esa fecha, estarían recibiendo los cheques los ciudadanos. Así que este proceso de negociación dependerá de lo que cada bando esté dispuesto a ceder. Tienen que encontrarse en el medio, Francisco, para llegar a un acuerdo, lo que se llama una mejor alternativa a un no acuerdo. Es lo que se llama estrategia de negociación y estrategia de juego, lo que se llama game theory, ciencias gerenciales. Entonces, el Senado vuelve a sesionar el 19 de octubre, pues varios senadores dieron positivo, como recordarás, por el coronavirus, por lo que la decisión deberá llegar antes de finales de mes. Ojalá que así sea, Rafael, y que tanto demócratas como republicanos se pongan de acuerdo, porque la gente necesita esos cheques de estímulo. Ahora tenemos otra pregunta y esta es de una mamá de Melfry Taktuk. Veamos. Hola, mi pregunta es, ¿siguen en pie los 1.200 dólares y cuánto darán por cada niña? Adelante, Rafael, contéstale, por favor. Sí, Melfry, la buena noticia es que ambos bandos están de acuerdo, por lo menos, en que debe haber 1.200 dólares por persona y 500 dólares por dependiente, sin importar la edad, por lo que incluye a estudiantes universitarios y dependientes adultos. Hasta el momento, este es el tema, los beneficiarios son los contribuyentes con seguro social válido para trabajar, aunque de un lado el Partido Demócrata quiere incluir a quienes pagan impuestos con un número ITEM o identificador de impuestos, algo que los republicanos no quieren. Así que esa es la única diferencia, pero sí están de acuerdo sobre el monto que deben recibir las personas bajo este paquete. Oye, Rafael, para todas las personas que están en este momento ansiosas de recibir este cheque, ¿hay algún consejo? ¿Hay algo que puedan hacer ellos en este momento en lo que llega a este plan de estímulo? Claro que sí, Francisco. Lo primero que les debo decir es que estamos muy cercanos a llegar a un acuerdo. No se debe perder la esperanza, porque los legisladores saben de la importancia de este paquete de estímulo para los ciudadanos y pequeños negocios. Solo se trata de conciliar los puntos y llegar a un acuerdo bipartidista, aunque, repito, creo que estamos muy cercanos a llegar a un acuerdo. Ojalá que así sea. Algunas veces suena más fácil decirlo y luego los políticos en Washington se tardan un montón en hacerlo. Pero, Rafael Marrero, siempre te agradecemos por estar con nosotros y darnos estos consejos y un poco de claridad a toda la audiencia en temas financieros. Que tengas un buen día, amigo. Gracias. Muchas gracias.